Por segunda vez, los animalistas de Bayudupar hicieron una labor altruista con los gatos en condición de calle. 150 felinos fueron llevados a la capital del país, donde fueron recibidos por la Fundación Gaba y el Centro de Adopción Mil Bigotes, encargados de buscarles un mejor hogar. Nazli Contreras, de Huellitas Callejeras, y Adelis Gutiérrez Carranza fueron las gestoras de esta iniciativa con la cooperación del concejal Manolo Fernández, hicieron varias actividades para recaudar el recurso para el traslado. Llevamos camino a Bayudupar, entregamos 150 gatos entre la Fundación Gaba y el Centro de Adopción Mil Bigotes. Llegamos ayer a las 12 del mediodía, enseguida a la veterinaria, en donde todos fueron revisados y valorados. Pese a que muchas personas ayudaron a esta causa, aún deben recaudar un millón de pesos. El viaje está por 1.700.000, todavía debemos cancelar la totalidad del viaje. Las personas que deseen colaborar lo pueden hacer, se pueden comunicar con nosotros, con Nazli o con Diana, que aquí nos acompaña, para cualquier aporte, 1.000, 2.000, 3.000 pesos, eso nos sirve, eso va sumando. Las personas interesadas en aportar pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas, Neki 312-797-0935, Banco Colombia 312-267-4151 y David Plata 312-797-0935.